Gracias. Y sobre todo para que nos narren toda esta, vamos a decir, aventura de vida que han transcurrido a través de los muros y a través de su obra plástica. Y pues realmente sí creo que es una gran oportunidad que tenemos todos para conocer aquello que fue en su momento desde los años 20 inclusive el inicio del movimiento mexicano y sobre todo el que ellos hayan tenido contacto con todos los grandes artistas de aquella etapa. Bueno, pues vamos a comenzar con la maestra Rina Lazo, pero antes sí querría nada más comentar que debido al poco tiempo que tenemos, se les va a dar aproximadamente 20 minutos a cada expositor y para que de esa manera puedan todos participar de una manera tranquila, bien. Y ya si nos da tiempo, con mucho gusto, pasaremos a algunas preguntas, comentarios. Bueno, entonces paso a presentar a la maestra Rina Lazo. Rina Lazo nació en Guatemala el 23 de octubre de 1923. Su infancia la vivió con sus padres y hermanos en la ciudad de Cobán, lo cual marcó su contacto e interés con la etnia maya quichén. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de su país, a la par que se inició en el muralismo, asistiendo a la artistia Julio Urruela en la realización de los murales del Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala. En el año de 42, luego de obtener una beca por sus cualidades artísticas, se trasladó a México para continuar sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Poco después, en 46, fue seleccionada para ayudar al pintor Diego Rivera en la elaboración del mural Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central, que se encontraba en el Hotel del Prado, en la Ciudad de México, y más adelante, en 1954, colaboró en el cuadro mural Gloriosa Victoria, que recrimina el golpe de Estado al presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, por parte del gobierno norteamericano, en donde el pintor plasmó el retrato de la pintora. Rina Lazo trabajó con Diego Rivera en diversos murales, prácticamente hasta su muerte en 1957. La artista plástica tiene en su haber varios murales figurativos en los que destaca la temática social con énfasis en la cultura prehispánica, entre estos el mural Tierra Fértil de 1954, basado en escenas de la zona de Tikal, que se encuentra en el Museo de la Universidad de San Carlos, en Guatemala. También el titulado Venerable Abuelo Maíz, basado en el Popolvú, y la réplica de las pinturas mayas de Bonampak, que se encuentran en la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología e Historia. Este último también lo podemos ver, ya que fue colocado años más tarde, en la estación del Metro Bellas Artes. Actualmente, en su casa de Coyoacán, trabaja el mural El Inframundo de los Mayas. Entre sus reconocimientos destacan la distinción emeritissimum de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Orden del Quetzal, otorgada por el gobierno de ese país. Ha pertenecido a varias organizaciones de artistas y fue miembro de la directiva del Frente Nacional de Artes Plásticas. En la actualidad es integrante del Consejo del Salón de la Plástica Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes. Queda con ustedes la maestra Rímelos. Muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí ante ustedes. Y me da mucho gusto que se organice este evento sobre el muralismo. El muralismo fue un poco maltratado, dijéramos, a causa de un acuerdo que hubo hace muchos años, después de que tiran el mural de Diego Rivera en Detroit, no, en Detroit, perdón, no, en el Rockefeller Center. Y se acuerda por parte de la cultura de Estados Unidos y de la CIA que hay que atacar el muralismo porque es un arma de propaganda para muchas necesidades que tenemos estos países latinoamericanos. Debido a eso, el muralismo fue decayendo, ya nos encargaron murales importantes y por esa razón es que ahora nos encontramos aquí en un foro muy interesante porque habla de nuevo de la necesidad del muralismo en todos los países, pero especialmente en México, donde ya en las escuelas ya no se difunde esta importante rama del arte, que es el muralismo, donde ya no se enseña a dibujar, donde ya tenemos muchas escuelas de arte que no le dan importancia a esta parte tan importante y valiosa de la expresión artística, que es el muralismo. Yo les voy a leer aquí unas palabras sobre mi experiencia personal. En el mural, Tihuací, tuve la dicha de nacer en Guatemala, bello país con raíces mayas y vegetación exuberante. Cuando tenía aproximadamente cinco años, mi padre, que era médico de profesión, se trasladó con su familia a Cobán, un poblado maya quiché. Fue una experiencia muy agradable. Recuerdo gratamente cuando mi hermano y yo tomábamos de la mano a nuestra nana con su huipil de encaje blanquísimo, bordados transparente, con sus aretes y largos collares de plata y su corte en agua azul plisada y sus pies descalzos. Nos llevaba al mercado y nos hablaba la lengua quechí. Nuestro ambiente infantil estaba impregnado del espíritu indígena, lleno de magia y creencias ancestrales. A los dos años regresamos a Guatemala, donde ingresé al colegio alemán. Ahí gané premios de pintura compitiendo con otros alumnos. Después tomé clases con don Julio Ruela, quien en ese momento realizaba vitrales para el nuevo Palacio Nacional. Y posteriormente, convencida de que mi vocación era la pintura, me inscribí en la Academia de Bellas Artes, donde un año después participé en un concurso de pintura en el que gané una beca para venir a México a estudiar artes plásticas. Fue entonces cuando atravesé una frontera política, pero permanecí en el área mesoamericana, por lo que nunca me sentí ajena a este gran país que es México. En ese momento, la pintura mural se encontraba entre una de las actividades culturales más importantes del país y aún permeaba un ambiente nacionalista y se percibía la educación socialista de la época de Lázaro Cárdenas. Llegué a aprender y a participar en este importante movimiento artístico con el pintor más grande del siglo XX, que fue el mexicano Diego Rivera, con quien me inicié en 1946 en el arte de la pintura mural con el fresco Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, una de las obras murales más bellas y completas que él realizara, pintada en el comedor del antiguo Hotel del Prado y que después del terremoto de 1985 fuera trasladado al Museo Mural Diego Rivera. Esta pintura representa una escena de principios del siglo pasado que retrata a Diego Rivera entonces niño paseando de la mano de la Catrina, la muerte simbolizando la eternidad a donde llegaría Rivera junto a José Guadalupe Posada, raíz fundamental del arte contemporáneo mexicano y autor del grabado de la mencionada calavera. Recuerdo aún con claridad el día que conocí a Diego Rivera, corpulento, vestido de mezclilla azul, parado frente al muro de 15 metros de largo, recién preparado para recibir la pintura al fresco, me saludó cortésmente y comenzamos a trazar las líneas geométricas que marcarían la composición, centros, centros, diagonales y secciones áureas. No había proyecto, solamente estaban los libros del archivo Casasola con fotografías de la Revolución Mexicana y el libro que él mismo había prologado de la obra gráfica de José Guadalupe Posada. Ante mi extrañeza de que no trajera proyecto, me dijo, un verdadero muralista, como los grandes maestros italianos del Renacimiento, deben llegar al muro y crear directamente sobre él sin proyecto previo, ya que éste restaría inspiración y emotividad a la obra. Cuando se elaboran cartones o dibujos muy acabados, el artista ya volcó allí su emotividad y esfuerzo antes de ejecutar el mural. Por lo tanto, resulta una repetición de lo ya realizado y se merma la inspiración y la vitalidad del esfuerzo, de la improvisación, emoción que siente el artista y que queda materializado en la pintura para transmitirlo posteriormente a quien lo observa. Después de esta explicación, los trazos con seguridad y sabiduría con un carboncillo colocado en la punta de un carrizo de un metro de largo, sin titubear, como si estuviera calcando, trazaba Diego una figura tras otra con una maestría increíble. No borraba, dibujaba con gran precisión desde la primera hasta la última línea. Yo me quedaba maravillada observándolo y le cambiaba rápidamente los carbones cada vez que se le terminaban. Ese fue mi inicio en México, en la pintura mural, con este gran maestro con el que trabajé en los murales del Hospital de la Raza, en el Cárcamo del Río Lerma, la gloriosa Victoria, el Estadio Olímpico Universitario, o sea, en todas aquellas obras que él hizo de 1947 a 1957 que muere. Fueron 10 años de una experiencia maravillosa que creo que marcó toda mi trayectoria artística. Cuando asistí al estudio de Diego Rivera en San Ángel para ayudarle en el cuadro mural La Gloriosa Victoria, anoté algunas de las sabias reflexiones que oí del maestro. Algunas eran a manera de respuestas a mis preguntas cuando viéndolo trabajar tenía alguna duda. Otras veces, frases llenas de sabiduría expresadas en las conferencias o artículos que dictaba. Y por último, expresiones sencillas de sus pláticas que me enseñaban mucho de pintura y de la vida. La composición, decía el maestro, no puede ser arbitrariamente escogida, sino debe expresar el tema en su geometría. Tomando en cuenta esto, pienso que la composición del mural exterior de un observatorio circular debe basarse en la espiral y está dividida en secciones áureas como en el caracol, como en los astros, como en la relación dinámica de hacer mover, vivir y crecer al mundo, al universo. Les platico que en este momento estoy, ya terminé un proyecto para que se haga un mosaico en el planetario de Cancún. Ojalá se realice pronto. Cuando el maestro Rivera, con el maestro Rivera aprendí a ver, sentir más profunda y humanamente la vida. El maestro decía, México tiene belleza, drama, encanto, tradiciones y raíces inagotables. Busquen en ellas y no se dejen llevar por las cosas extrañas, ajenas a nosotros. Sigan los principios de nuestro movimiento de pintura mexicana. La plástica no es privilegio de nadie. El lenguaje plástico es un lenguaje humano. Prueba de ello son los dibujos infantiles. El arte sirve para expresar los sentimientos o las ideas. El ejercicio de las artes plásticas requiere análisis de la vida que tenemos alrededor de nosotros. Los conocimientos que me transmitió el maestro Rivera los he ido enriqueciendo con búsquedas y experiencias, ya que mientras algunos artistas se sienten satisfechos realizando un arte eminentemente decorativo, otros deseamos penetrar en lo humano, en los sentimientos e inquietudes del hombre, del mundo que nos rodea y expresarlo con una estructura formal de composición, colorido y trazo, enraizada en nuestras culturas prehispánicas. En 1954, siendo aún ayudante del maestro Rivera, pinté en Guatemala el mural Tierra Fértil. En él plasmé la exuberante vegetación, su cultura ancestral, su gente, la belleza de sus rostros, el colorido de sus trajes, los frutos y los pájaros en vuelo que nos remiten al universo maya. En este mural, que se encuentra en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, utilicé la técnica del fresco, que era con la que los pintores mayas decoraron sus templos y sus vasijas. Cuando se estaba construyendo el bello Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez me encargó realizar la réplica de las pinturas murales de Bonampak, la ciudad maya de los muros pintados. Tuve la gran oportunidad de adentrarme en la vida de los pueblos que habitan en la selva de Chiapas y Guatemala. Fue una experiencia de la que conservo muchos recuerdos como el rugido de los tigres y los zarahuatos en las noches, las visitas al campamento que nos hacían los lacandones habitantes de la canja, para vendernos faizanes o cojolitas, que son una especie de gallinas silvestres que comíamos con gran gusto porque a veces en la temporada de lluvia no había más que verdolagas que crecían en las ruinas y que cortaban cuando hacían la limpieza. Y es la esposa del cuidador Pedro Pech, que quiere decir Pedro Garrapata, un maya, guisaban estas verdolagas. Recuerdo que en una ocasión fue a visitarme el arquitecto Ricardo de Rovina y cuando se despidió nos preguntó qué nos hacía falta. En son de broma le pedimos una botella de ron y cuál fue nuestra sorpresa, cuando mandó una avioneta llevándonos la botella de ron y unas costillas de puerco que preparó la pintora de origen francés Nicolette Valderrama, lo que fue para nosotros un banquete porque allá la carne escaseaba. Cuando estábamos comiendo llegaron a visitarnos tres lacandones y nos quedó otra más que compartir, no nos quedó otra más que compartir con ellos nuestra deliciosa comida. Pero para sorpresa nuestra, cuando probaron las costillas dijeron, horrorizados, ¡ay, esto tiene manteca! Y las tiraron al monte. Nos sentimos tan decepcionados de que los tiraran después de tanto trabajo para guisarlas y que nos las hayan enviado en una avioneta especial, pero aprendí entonces que su alimentación era diferente, todo asado y sin grasa. Eso es recomendable. Realicé las calcas y los dibujos de los murales de Bonampak y cuando terminamos regresamos a México, mi esposo y yo, y me dediqué a pintar las reproducciones las reproducciones al fresco en el Museo Nacional de Antropología, experimentando los colores usados con las mismas técnicas antiguas para que los dibujos quedaran plasmados con las matices originales en el edificio facsímil que el museo construyó con los mismos materiales que usaban los mayas, o sea, las piedras calcáreas. Fueron casi dos años que me llevó la ejecución de esta obra donde se plasma la historia, costumbres y ritos de los pueblos, ya que es más minucioso reproducir que hacer una obra propia. Hay que apegarse a todos los detalles y la información que aportaban las fotografías era muy poca, pero salvando todos los obstáculos pude reproducir con la fidelidad que fue posible y sigue siendo reconocido y admirada por todos los que visitan el museo. Después de la inauguración del mural en el Museo de Antropología, presenté en las galerías de la Ciudad de México una exposición que se tituló Cómo se pinta un mural, donde exhibí las calcas y los dibujos y hablé de mis experiencias en esta grandiosa aventura de Bonampak. En la sesión de clausura, doña Eulalia Guzmán sustentó una brillante conferencia en la que dijo El sentido mágico religioso es el carácter fundamental que inspiró todo el arte antiguo mexicano, excepción hecha de los frescos de Bonampak que fueron inspirados por actos humanos y no divinos y en donde tiene mucho más importancia la persona que el dios o los dioses mayas. De esta destacada arqueóloga recibí un elogioso comentario a mi trabajo. Esta exposición fue muy concurrida y después la llevé a diferentes escuelas donde explicaba yo cómo había logrado hacer esta réplica que era muy importante para traerla a México. Años después de la Dirección General de Transporte, en la Dirección General de Transporte Colectivo Metro, me encargaron para la Estación de Bellas Artes Reproducciones de estos frescos de Bonampak que se conserva en magníficas condiciones a pesar de los años que han transcurrido y de la cantidad de usuarios que transitan cada día. También gracias a la restauración muy bien lograda que se hizo de ellos. Los japoneses también me encargaron para el edificio del famoso periódico Asashimbun, una réplica de los frescos de Bonampak. Seleccioné la sala 2 porque es la parte de los guerreros que está mejor conservada, aunque es bastante difícil de pintar por la cantidad de detalles que tiene. La hice con mucha textura de pared y los japoneses me enviaron una felicitación donde me decían que había sido capaz de hacer una reproducción tan buena como las que ellos hacen. Lo tomé como un elogio, ya que los japoneses están considerados como grandes restauradores y han logrado réplicas notables. Con mi trabajo en Bonampak reafirmé aquello que en algunas ocasiones el maestro Rivera dijo, en materia de muralismo nada hemos aprendido de los europeos, teníamos ya una gran cultura pictórica. Esta frase me parece tan importante que debía estar en las escuelas puesta con comillas porque realmente no debemos nunca pensar que tenemos algo que aprender de los europeos o de otras culturas. Busquemos en nuestra propia cultura. La muestra son estos grandes murales prehispánicos que nos hablan, al igual que los modernos de las luchas de los pueblos, ciudades y las ciudades que luchaban para un mejoramiento social, como son las pinturas de Bonampak. Otro mural que por única ocasión pintamos conjuntamente Arturo García Bustos y yo en el Hotel Casa Turquesa de Cancún, Quintana Roo, fue titulado Realidad y Sueño en el Mundo Maya, Mágico Encuentro entre Hombres y Dioses, al Temple Sobrelino, inspirados en el mundo maya que nos valió un elogioso reconocimiento del erudito historiador don Miguel León Portilla, que se refiere al mensaje de vida que se plasma en el lienzo a cada una de las imágenes como un mágico regalo, un códice mural, la perpetuación del universo maravilloso de los mayas. Una vez más, mis recuerdos de la infancia cerca de los mayas quichés que me aproximó con amor y ansia de profundizar en sus costumbres ancestrales, aún vivas en esa sabiduría que ha pasado de padres a hijos, con el libro sagrado Popol Vuh, así cuando me encargaron una obra para la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología que se encontraba en restauración, pinté Venerable Abuelo Maíz, una pintura mural al temple Sobrelino, en la que en una superficie de 51 metros cuadrados, narro la creación original de los cuatro primeros hombres hechos de maíz. Estos hombres representaban los cuatro puntos cardinales, así como nosotros tenemos la creencia de Adán y Eva, aquí son cuatro los personajes que inician la vida del hombre, así como la vida cotidiana de los mayas. Comparto con orgullo un fragmento de las palabras expresadas por el doctor León Portilla frente al mural el día de su inauguración. Contemplando este mural, recuerdo aquel texto maravilloso que nos habla del que los mayas llamaban Ahtzib o los náhuatl Tlacuilo, el que pinta, el que escribe. Dice ese texto maravilloso que el Tlacuilo está dialogando con su corazón. Mucho tuve que dialogar, mucho tuvo que dialogar, Rina, con su corazón, hasta convertirse, como lo expresa la palabra mesoamericana, en un corazón endiosado, un yolteotl, y de ahí pasar a ser Tlacuiltehwiani, endiosador de las cosas, que las recrea con los colores de todas las flores. Aquí lo vemos, lo que su corazón endiosado le ha dicho hace posible su obra. Fin de la cita. He compartido este breve fragmento porque el doctor León Portilla tradujo de una manera poética y con gran sabiduría lo que quise expresar en mi pintura mural. Y como no hay vida sin muerte, actualmente estoy pintando la pintura mural El Inframundo de los Mayas, inspirado también en el Popol Vuh, y que me ha llevado muchas horas de investigación y documentación. Para este mural, observé las vasijas mayas y encontré que coincidían con algunos relatos del Popol Vuh. Sin embargo, tiene también mucho de lo que yo de niña viví cerca de los pueblos mayas y lo que me contaba la gente indígena, como es el río que hay que atravesar para llegar al inframundo y la presencia del perro que guía a los muertos en su travesía. Por otra parte, vemos que hay costumbres que aún se conservan como el papaloti, que los indígenas maya quichés elevan en el panteón el Día de los Muertos para enviarle mensajes a los seres queridos. De mi obra pictórica únicamente he seleccionado para esta presentación la obra mural que está enraizada en la cultura prehispánica. Sin embargo, mi obra mural busca siempre transmitir un mensaje histórico y social. Mi experiencia de muchos años cerca de Diego Rivera y Frida Kahlo y el estar consciente de llevar en la sangre la herencia de las grandes culturas que florecieron en este suelo que me ha dado la convicción de continuar en esta ruta nacionalista que nos legó el movimiento pictórico mexicano y que busca, a través de la mirada y la mano del artista, afirmar en los espectadores la seguridad y el orgullo de ser descendientes de esa gran cultura que es la nuestra. Mantener ese espíritu nacionalista, combativo y de denuncia es lo que mi obra mural busca aportar a las nuevas generaciones y ante la embestida de la globalización considero que el reto para este siglo XXI es contribuir como artista plástico en el rescate y defensa de nuestras tradiciones, de nuestras raíces ancestrales, de nuestro patrimonio cultural que es lo que nos hace sentirnos orgullosos ante el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias maestra por esta plática tan amena y con ironía y con todos estos conocimientos de la vida del mundo prehispánico y su experiencia con el pintor Diego Rivera. Muy, muy agradecidos. Bueno, pasamos con el maestro Arturo García Bustos. El maestro nació en la Ciudad de México en 1926 y fue discípulo de Frida Kahlo con quien pintó sus primeros murales en la pulquería La Rosita y en los lavaderos públicos de la madre soltera en Coyoacán, ambos destruidos. En 1945 ingresó al taller de gráfica popular. Es miembro fundador del Salón de la Plástica Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha sido un artista comprometido con la lucha de los pueblos latinoamericanos. En Guatemala formó el taller de grabado en donde realizó entre 1953 y 1954 la serie Testimonios de Guatemala. Al triunfo de la Revolución Cubana en 1958 llevó a cabo una serie de aguafuertes sobre esa temática que le han merecido varios premios. Recientemente fue publicado el libro Arturo García Bustos en el espacio mágico del muralismo mexicano por el Conaculta, el cual incluye diversos textos de reconocidos intelectuales mexicanos. Con relación a sus murales, el artista ha realizado diversas obras entre las que se encuentra una en el Palacio de Gobierno de Oaxaca titulada Oaxaca en la Historia y en el Mito y Cosmogonía de los Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca. El primero realizado a la en cáustica y el segundo al fresco. En el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México pintó el mural al fresco pobladores de las siete regiones de Oaxaca mientras que en la estación Metro Universidad llevó a cabo el mural La Universidad en el Umbral del Siglo XXI. Así también en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco desarrolló, bajo la técnica del fresco, la herencia tepaneca en el umbral del tercer milenio. Finalmente, en la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline creó la obra La Farmacopea y los Avances de la Medicina Moderna. El artista es miembro de número de la Academia de Artes y ha recibido innumerables premios y distinciones en reconocimiento a su destacada carrera artística, entre ellos la medalla de oro del Movimiento de la Paz por sus grabados alusivos a la Revolución de Guatemala. Queda con ustedes el maestro Arturo García Bustos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Voy a platicarles algo de mi historia. A principios del siglo pasado, el movimiento pictórico mexicano se comunicó con su público a través de dos técnicas. La pintura mural, que en los edificios públicos sale al encuentro de la vida y se dirige al corazón y pensamiento de la gente y el grabado, que por ser una técnica multirreproductible, puede llevar a muchas manos las hojas de impresión que trabajó el artista. En los años 20 del siglo pasado, el impulso e inspiración de una pléyade de maestros que habían vivido intensamente los días de la Revolución Mexicana, que apenas terminaba su etapa armada, da origen a la pintura gremial creando el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores de México y al grabado con la creación en 1937 del Taller de Gráfica Popular por exintegrantes de la desaparecida Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Estos artistas buscaban en las raíces culturales del mundo antiguo, de la colonia, de la independencia y de la reforma, así como en la herencia del gran grabador José Guadalupe Posada, las bases para llevar a cabo la tarea urgente de construir el México que afirmara la grandeza y el genio del pueblo mexicano. Nace así la pintura mural y el grabado de sentido social. Mi trabajo pictórico se ha desarrollado en estas dos corrientes. Primero, en el Taller de Gráfica Popular, al que llegué muy joven porque me llevó mi maestro de literatura de la escuela secundaria, don Hermilo Abreu Gómez, donde me formé en mi juventud, después de aprender algo de las técnicas del grabado que me diera el maestro Feliciano Peña. En el taller se realizaba un trabajo colectivo cuyos temas se discutían y preparaban en reuniones semanarias los días viernes por la noche, en la que participaban dirigentes sindicales, escritores y amigos del taller, quienes eran convocados para que con sus distintos criterios enriquecieran la temática de nuestros grabados. Se buscaba una expresión que correspondiera a nuestro momento histórico en un sentido colectivo que rechazaba el profundo individualismo, ya que las obras eran realizadas por dos o tres artistas y firmadas con las siglas del TGP. La labor que realizó el taller y sus grabados fueron gran impresión y tuvieron gran impacto en otras latitudes. En el sur de los Estados Unidos de América se crearon talleres con la misma vocación y a mí me tocó en el año 1953 crear el taller de grabado de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Guatemala. Mi pasión y fascinación por la pintura mural queda marcada desde mis primeros años de infancia, cuando al salir de la escuela primaria y pasar por la Secretaría de Educación veía la obra del mural del maestro Diego Rivera en los corredores de los tres pisos del edificio y más tarde, como mi casa se encontraba en pleno corazón del centro histórico, del centro histórico, pude ver a José Clemente Orozco pintando los frescos de la Iglesia de Jesús y maravillarme al observar cómo se iban desarrollando las imágenes de su visión del Apocalipsis. Así tuve la fortuna de estar en los andamios de él cuando pintó al diablo amarrado y después en el coro al diablo suelto. En estos muros donde no había nada apareció en pocos meses el drama humano, la furia, las pasiones, el dolor, un ángel cruel armado con una espada en las puertas del cielo. Después de estar un año en la Academia de San Carlos, ingresé a la recién creada Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda, donde tuve la fortuna de tener muy queridos y valiosos maestros Agustín Lazo, María Izquierdo, Carlos Orozco Romero, Feliciano Peña y la joven maestra Frida Kahlo, quien nos cautivó con su belleza radiante de mexicanidad y ese halo de poesía, franqueza y sabiduría que la envolvía. A los pocos meses su salud quebrantada le impidió seguir asistiendo a la escuela y nos envió a que hiciéramos del jardín de la Casa Azul de Coyoacán nuestro lugar de trabajo. El cambio de un salón cerrado a un lugar abierto en una casa mexicana llena de vida fue fantástico para nosotros. El jardín exuberante con árboles viejos y una magnolia que perfumaba el ambiente lleno de cactáceas y carrizales y que estaba poblado de toda clase de animales cada uno con su nombre propio cada uno con su nombre propio infinidad de objetos artísticos esculturas prehispánicas y hermosas piezas de arte popular con Frida Kahlo como maestra nuestro trabajo fue de lo más libre ella nos enseñaba en las cosas por ejemplo en una máscara teotihuacana las proporciones las líneas y los ejes algunas veces trabajábamos en el jardín otras nos mandaba a pintar al campo principalmente al pedregal donde teníamos otro refugio que era el Anahuacali entonces en construcción así entre árboles de zapote blanco plantíos de coles nopaleras talladores de canteras y albañiles iniciábamos nuestros estudios llenos de entusiasmo además de que teníamos también la compañía de nuestro querido amigo aquí presente Arturo Estrada con los maestros Diego y Frida fuimos muchas veces a fiestas populares ellas nos enseñaron a comprender y a amar la expresión artística popular lo mismo en música popular en danza o con los retablos aprendimos la libertad de las formas en las figuras de mezcala y en todo el arte prehispánico no en Picasso ni en Henry Moore era un momento en que el nacionalismo se afirmaba en los ámbitos políticos y cultural y la fama de los maestros muralistas llenaba el ambiente de la vida de México fue entonces cuando fuimos con Frida a visitar los recién descubiertos frescos de Tepantitla en San Juan Teotihuacán el güero Estrada nos lo va a confirmar recuerdo la extraordinaria emoción con que nos hizo ver las manos de Tlaloc trazadas en una línea flotando en el espacio para regar el mundo con su agua vivificadora nuestra joven maestra Frida con la sencillez y la sabiduría de quien ha descubierto la armonía entre el sol la luna y la tierra y el hombre nos hizo sentir el espacio cósmico presente en la plaza de Quetzalcóatl aunque ella no pintaba murales nos entusiasmó y dirigió para que nosotros los hiciéramos bajo su dirección pintamos unos murales al temple en los lavaderos públicos de Coyoacán en la casa de la madre soltera cuatro en la casa de la madre soltera faltó la página cinco pero no importa se las platico porque en ese en esa aventura de pintar los lavaderos públicos de Coyoacán estaba un muro para Arturo Estrada un muro para Guillermo Monroy y un muro para mí Fanny Rabel que se acababa de cazar nos acompañaba pero ella ayudó nos auxilió fue una experiencia magnífica porque consultamos a las lavanderas que querían que pintaran y cuando yo les presenté un país un proyecto dramático dijeron no ese no porque está muy triste nos recuerda mucho nuestros dolores entonces creo que en la página cinco les hablaba de de mi estancia en Guatemala el el gobierno de estado de los estados unidos armó un ejército mercenario al mando de Carlos Castillo armas para derrocar al gobierno de la revolución que presidía el coronel Jacobo Aramén este hecho movilizó numerosas protestas en América Latina a las que Frida se sumó a quien aún cuando estaba delicada de salud salió a las calles de México a protestar por la intervención norteamericana y por el respeto a la soberanía de esa nación yo en ese tiempo me encontraba en Guatemala invitado por el brillante intelectual Cardosa y Aragrón y por el grupo de escritores y artistas del grupo Sáquertí que quiere decir amanecer en la Escuela de Bellas Artes para reconstruir el taller de grabado de la escuela y fundar el taller de grabado de la Casa de la Cultura de Guatemala cuando regresé a México le platiqué a la maestra Frida mi experiencia vivida en Guatemala y la persecución que se inició contra quienes participaban activamente en la defensa de la democracia y la soberanía de los ametrallamientos que hacían los aviones del ejército invasor la maestra Frida se encontraba ya muy enferma y a los pocos días murió mi primera incursión en el muralismo fue como alumno de Frida Kahlo y después cuando el maestro Diego Rivera le ofrecieron le ofreciera unos murales en el complejo hotelero que condicionó a la aceptación de esa propuesta a que sus jóvenes alumnos pintáramos tres murales Guillermo Monroy Arturo Estrada y yo en el comedor del hotel Posada del Sol de la calle de Héroes el dueño no muy convencido aceptó la propuesta de Rivera y yo tuve la oportunidad de pintar el mural Amantes Primitivos sin embargo el edificio del hotel nunca se concluyó y estos murales fueron tapeados y no se exhibieron nunca después del sismo de 1985 este edificio fue incautado por el gobierno de la Ciudad de México y cuando intentaron restaurar el inmueble encontraron unos murales tapeados de los que se desconocían su autoría el maestro Manuel Serrano retiró el recubrimiento y realizó la restauración quedando al descubierto las firmas después de 50 años y con una tremenda emoción pude ver nuevamente una de mis primeras obras murales sin embargo el inmueble tiene daños estructurales que no hacen viable su total rehabilitación y estos murales continúan en el obscurantismo en 1964 el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez me encargó la obra mural pobladores de las siete regiones de Oaxaca que pinté al fresco en la sala de etnografía de Oaxaca en el Museo Nacional de Antropología en él pinté al fresco las escenas de los valles centrales a la derecha a la Sierra de Juárez en el centro y el Istmo y Jamiltepec en otros pueblos a la izquierda todo lo hice como si fuera un gran mercado destacando las costumbres de cada lugar los trajes regionales las danzas y en general la convivencia de las diferentes etnias de este estado tan rico en cultura y tradiciones un encargo bastante polemizado fue Oaxaca en la historia y en el mito lo que hice a mediados de 1979 en la escalera monumental del Palacio de Gobierno de Oaxaca lo dediqué a los cinco periodos históricos de México y del estado de Oaxaca que se inicia en el muro izquierdo en la época prehispánica que arranca del mundo mitológico del origen de los hombres de la región de las nubes porque yo siento que el hombre de estas tierras ha estado más integrado a las fuerzas vitales del universo por el recur por eso recorriendo recurriendo a la leyenda que antecede a la historia he pintado la noche cósmica al fondo de los árboles mágicos de Apuala de cuyas flores brotó la vida el muro de la derecha presenta con datos históricos el mundo político y religioso de la colonia hasta llegar a los seres de la insurrección y la patria que han quedado retratados en el muro central sobresale la imagen de Benito Juárez y Margarita Maza y Ricardo Flores Magón y José María Morelos se representa la permanente lucha por la libertad de la patria mexicana en las figuras de Morelos Matamoros Antonio Valdés Guadalupe Victoria y el general Antonio León héroes hombres que soñaron una patria libre en esta tierra ilumina esta escena el texto los sentimientos de la nación la imagen de Vicente Guerrero que fuera asesinado en Cuilapan cerca de la ciudad de Oaxaca en 1958 en 1985 pinté en la escalera lateral izquierda del mismo palacio de gobierno de Oaxaca cosmogonía de los pueblos indígenas de Oaxaca que refleja la cosmogonía de los mixtecos y zapotecos el concepto de la vida y la muerte además de las aportaciones culturales de las etnias de Oaxaca con este trabajo quise afirmar las raíces culturales de nuestro pueblo reflejar el espíritu de sus pobladores y de su historia antigua y reciente su idea de la belleza y sus raíces en otro fresco la herencia tepaneca en el umbral del tercer milenio con una superficie de 70 metros cuadrados está pintado en 1999 en la casa de la cultura de Azcapotzalco hago un recorrido por tres grandes épocas de nuestra historia la mesoamericana la colonial y la moderna en Azcapotzalco uno de los asentamientos más antiguos del Valle de México y que simboliza la expresión artística popular con fuente de inspiración del creador mexicano la raíz profunda que lo alimenta y el retrato y retrato en él a personajes de mi tiempo a los artistas que fueron mis maestros y amigos y que influyeron en mi vida y desarrollo otro mural de la salud pueden ustedes ver en el la en la en la farmaco sobre la farmacopea y los avances de la medicina moderna en los laboratorios Glaxo Smith Klein en mi obra plástica he continuado la ruta del muralismo que ayer hoy y siempre seguirá vivo ya que es una gran aportación que México dio a la cultura universal en los años 20 del siglo pasado que significó como el gran regreso al arte monumental el muralismo fue iniciado por nuestros maestros pero seguirá adelante mientras haya movimientos sociales hechos históricos descubrimientos científicos y tecnológicos e ideas que deban ser difundidas hay muchos muros y los artistas los vamos buscando encontrando y enamorándonos de esos espacios ojalá que este sea el siglo en que México vuelva a este México tan profundamente decorado que nos heredaron las culturas prehispánicas regresar a la belleza de Tenochtitlan cuyos edificios y pirámides estaban profusamente decorados con pintura mural muchas gracias muchas gracias maestro por esta excelente plática que nos hizo recorrer todo la historia del muralismo desde el TG inclusive desde el SOTPE o sea el sindicato el TGP luego todo lo de la Esmeralda sus maestros que de algunos luego ya no se habla mucho como de Feliciano Peña y bueno creo que todo esto ha sido muy enriquecedor para comprender todo este universo que vivió muchas gracias bueno ahora el maestro Arturo Estrada el maestro Arturo Estrada nació en Panindí Cuaro Michoacán el 30 de julio de 1925 bueno por la fecha 30 de julio de 1925 está cumpliendo ahorita 90 años y pues muchas felicidades maestro porque por su 30 de julio acaba de cumplir hace una semana hace una semana exactamente muchas felicidades el maestro inició sus estudios de pintura en su pueblo natal con el maestro Pedro Moreno en 1941 se inscribió en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda entre los profesores se encontraban pintores de renombre como Feliciano Peña que ya mencionamos José Chávez Morado y Frida Kahlo con quien colaboró en el mural colectivo La Rosita de la pulquería a partir de ese momento realizó varios murales al mismo tiempo que colaboró con los muralistas Diego Rivera José Clemente Orozco Juan O'Gorman y algunos otros en diversas obras entre sus obras muralistas se cuenta con el mosaico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el tema Sol de Aire así también en el edificio que ya comentó el maestro García Bustos de la Posada del Sol también estuvieron ahí que es este edificio que está ahorita en gran cuestionamiento porque si se va a restaurar o no si se sale si vamos a decir si se salvan o no todos estos murales y que bueno pues será un tema que quizá puedan tocar los restauradores que están aquí también presentes con relación a otro mural este se encuentra en el sistema de transporte colectivo metro de la estación centro médico en la línea 3 y 9 en donde realizó el tema de la medicina tradicional y la medicina contemporánea bajo la técnica de acrílico sobre madera ha expuesto en diferentes museos y galerías y fue director de la Esmeralda entre 1983 y 1985 entre los reconocimientos y premios que ha recibido se encuentra el de la fundación William y Norma Copley en sede en Chicago en 1957 que fue por dictamen de Marcel Duchamp y el premio profesor de arte del Instituto Nacional de Bellas Artes otorgado en 1966 queda con ustedes el maestro Arturo Estrada buenos días compañeros qué bueno que vienes a escucharme micrófono ahí lo tiene pero el micrófono más cerca y más bajo así 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 en mi desarrollo como artista pintor en mi tierra natal fue el escultor imaginero don Miguel Moreno quien alentó mi vocación al dibujo y la pintura y sugirió a mi padre a que asistiera a su taller aprender su oficio ahí comencé a dibujar pintar y esculpir también alentó a mi padre para que yo continuara mis estudios en la Ciudad de México mi padre aceptó y pudo mandarme a continuar mis estudios aquí a la ciudad con el fin de muy decidido de estudiar pintura llegué a la Ciudad de México muy joven conociendo la Ciudad de México y conociendo todos los lugares sobre todo por la Alameda Central un joven pasó junto a mí repartiendo volantes anunciando la escuela como estaba interesado en la pintura la busqué y la encontré situada a un costado de la Alameda atrás del templo de San Hipólito en el callejón de la Esmeralda número 14 aunque la escuela no era un edificio apropiado pues era un gran solar con un letrero que decía escuela de pintura y escultura de la SEP y un cuarto que servía de oficina me inscribí en ella porque ahí encontré a jóvenes que hacían lo que yo quería ser dibujando y pintando es decir yo también quería ser pintor en la escuela había una gran camaradería entre maestros y alumnos mis primeros maestros fueron José Chávez Morado Feliciano Peña Raúl Anguiano y Frida Kahlo y Diego Rivera con todos ellos que fueron extraordinarios pudieron orientarme pero de quienes más recuerdos tengo fue de Frida Kahlo y Diego Rivera la maestra no solo orientó mi trabajo sino que hasta alentaba mi vocación dándome colores para pintar igualmente lo hicieron el maestro Diego dándome pues todo lo relativo a su taller que tenía un ayudante que hacía los materiales Manuel por eso seguí a Frida Kahlo y seguí hasta que se murieron los dos en su casa primero a Frida Kahlo y en su estudio de San Ángel al maestro Diego Rivera con ellos aprendí pues la disciplina del trabajo y a tomar al pueblo de México como modelo en mi pintura y a sugerencia de ellos debía hacerlo pues captando el ambiente social en que hoy vivimos y el tipo humano también donde estaban en diferentes situaciones de estados de la república como tuvo oportunidad de conocerla pues andaba captando escenas de esos lugares en la casa de Frida para aprender pintura era un gran entusiasmo y actividad e inspiración nunca olvidaré la presencia de su casa creo que era la única casa más importante de la ciudad de México pues tenía animales paseándose por amplio jardín y además dentro de el interés que tenían ellos de pintar al país que guardaban en sus bodegas pues una gran cantidad de ídolos que habían ellos ido coleccionando en su país en en su en diferentes partes de la república y allí las tenían en su jardín en una bodega había tantas pero también adornaban diferentes sitios del jardín que era muy amplio como dije todo esto era parte de la educación porque en un principio Frida Kahlo llegó a la Esmeralda al centro de la ciudad de México pero tuvo que se enfermó y ya su clase se cambió a su casa de Coyoacán porque ella misma cuando íbamos a la ciudad de México algunas veces llegó a ir con nosotros al museo nacional que estaba situado en la calle en el mero centro a un costado del palacio nacional y desde ahí empezó a explicar pues el motivo de que serviría de inspiración para conocernos nuestras antiguas culturas y de ahí tomar la inspiración para hacer el futuro arte que debería hacerse actualmente en este siglo esta casa era realmente extraordinaria pues yo me sentía realmente muy a gusto porque estaba rodeado de pájaros guacamayas pericos habladores monos y perros solescuincles todo esto desbordaba mi entusiasmo para seguir trabajando en este formidable jardín y esperaba la la presencia hechicera de la maestra cuando llegaba al jardín a revisar el trabajo oír su opinión señalando mis errores y dándome soluciones positivas para mejorar mi trabajo yo quedaba muy agradecido como aprendiz pero había otra cosa que no se me olvida la maestra Frida extraordinaria tenía un periculo que a las 12 del día gritaba Lorenzo Lorenzo y posteriormente aparecía un sirviente que pues con una unas tortas y una Coca-Cola entonces todo esto nos hacía pues estar muy contentos y así con este pequeño refrigerio ella comentaba nuestro trabajo nos decía sus errores y en los aciertos y también de ahí empezó a exigir que cada uno pudiera opinar sobre el trabajo de otro tenía pues ella tenía una forma muy especial para que uno fuera desarrollándose como artista por esta razón con la anuencia y la indicación de la maestra Frida por mi amerencia por mi descendencia tarasca me hizo saber mi pasado cultural estudiar mis raíces con el firme propósito de hacer un arte contemporáneo actual y también en esta situación tuve como maestro a salvador toscano que daba en la escuela él la clase de historia del arte y comprendí pues desde entonces el inicio de la cultura nacional y mi deber y entusiasmo para seguir estudiándolo y como decía la maestra de ahí saldrá el futuro ambiente y motivo para que tú hagas arte de hoy este mismo concepto lo llegué a oír del maestro que vio mis trabajos y me decía tú todavía tienes mucha influencia de la pintura colonial de México pero llegará el día en que tú harás arte de hoy arte contemporáneo conocí la obra de los grandes maestros del renacimiento y mis maestros mexicanos como el maestro Orozco y el maestro Diego y el maestro Siqueiros pues me dieron más aliento para conocerlos para seguir su oficio primeramente tuve oportunidad de trabajar con el maestro José Clemente Orozco él ya era una persona grande y en la historia del arte se presentaba la oportunidad de hacer un mural el primero que se hizo de grandes proporciones de 30 metros de altura y 30 metros cuadrados está situado en el teatro al aire libre de la escuela normal superior para mí fue un gran paquete y un gran entusiasmo que él me hubiera ayudado me hubiera aceptado como ayudante la verdad que él supo dirigirnos muy bien fue la primera pintura hecha en México de arte podríamos decir contemporáneo la superficie era cóncava y no tenía una calidad de piedra entonces él nada más llegó a dirigir y cuidó con gran cuidado y nosotros respondimos con gran entusiasmo su elaboración por ejemplo el dibujo que era una serie de líneas abstractas y lo más visible era un pie subiendo una escalera pues todo era lo más visible lo demás son puros signos que él llamaba aire y nubes y pájaros bueno son signos muy especiales llegaba con un plano y la pintura él la preparaba eran superficies planas entonces él preparaba el color y a cada uno de los ayudantes decía ve a pintar aquel sector aquel otro así diferentes ejercicios a cada uno de sus ayudantes y completamos este trabajo donde aprendí pues una etapa importantísima de arte público que entonces pues ya se manifestaba después de la presencia del maestro Diego que lo había divulgado en muchas partes del mundo sobre todo en Estados Unidos y ahora el maestro en 1948 pues dejaba esta huella ya era el maestro grande pero él decía esto ustedes son muy jóvenes tratan de hacer pintura mural pero qué van a hacer yo también creo que deben pintar lo que pasa en este momento tienen que buscar los símbolos o figuras realistas que ayuden a entender al espectador la situación social que hoy vivimos espero que ustedes sean más observadores y sigan trabajando en eso también aprendí en la escuela técnicas del grabado en ese momento la pintura el ejercicio del grabado era el más socorrido para para estar en estas manifestaciones públicas y de todos modos pude aprender este tipo de trabajo donde me sirvieron para ayudar animar a la gente a que asistiera a entender el momento actual por medio de volantes que yo ilustré y otro asunto también que me sirvió para expresarme por este medio haciendo pues escuelas e invitaciones de para fiestas de familiares en fin creo que la pintura mural es importantísima en el desarrollo de un artista pintor desde luego que el pintor tiene que estar muy consciente de lo que puede servir su imagen pictórica para conmover y despertar el interés en el mundo y pues yo así fui desde entonces muy observador en el momento que hoy vivimos y pues traté de hacer estos temas y los he hecho en muchos edificios y edificios importantes en escuelas que son de menor importancia pero que son también públicos estos temas he realizado 17 trabajos los principales quedaron en el Museo Nacional de Antropología hecho ya hace tiempo en Moderna en la planta potabilizadora de Tamaulipas Nuevo Laredo Tamaulipas en la Casa de la Juventud de San Luis Potosí en el Metro de la Ciudad de México en el Mineral de Angangueo dejé un trabajo verdaderamente serio porque ahí quedó demostrado mi capacidad para realizar dentro de una de una escalera pues mis conocimientos sobre este tipo de arte en fin he hecho varios trabajos y siempre he tratado de que lleven un mensaje social de acuerdo en este momento de acuerdo al momento que se que he vivido y que pasaba por la región es pues este mi gran entusiasmo porque yo me desarrollé en el arte y creo llamo a todos los artistas contemporáneos a todos los artistas grabadores pintores para que observen el momento social que vivimos y que no haga nada más un arte pues sensible comprensible tenemos que expresarnos con medios que la gente sepan el momento que vive el país y que tenemos que por medio de gráfica ayudar a entender este momento tremendo que vivimos en nuestra nación muchas gracias muchas gracias maestro Estrada por toda esta plática que como se ve ha llevado todo el impulso también de la de la plástica social y todo el contenido de de la denuncia también que ha sido su interés y bueno además bueno toda su experiencia con Frida Kahlo su casa todos sus animales que ya había comentado este pero pues sí muchísimas gracias por estar aquí y por todas estas experiencias que nos ha vertido bueno ahora el el maestro Adolfo Meshach nació el 7 de agosto de 1927 va a ser también su cumpleaños exactamente hoy me parece que estamos el 5 entonces este pues maestro muchísimas felicidades este porque va a ser su cumpleaños este nació en Cuto de la Esperanza Michoacán este estudió en la Escuela de Bellas Artes de Morelia en donde fue ayudante del artista Antonio Silva en 1947 llegó a la Ciudad de México para inscribirse en la Escuela Nacional de Bellas Artes Antigua Academia de San Carlos así con la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda y en la Escuela de Artes de Libro fue miembro del Taller de Gráfica Popular de 1950 a 60 en donde anualmente realizaba alrededor de 12 exposiciones al año tanto en México como en el extranjero de 1953 a 55 trabajó en Chiapas para el Instituto Nacional Indigenista fue más o menos durante esta etapa cuando creó su grabado Libertad de Expresión que todos conocemos obra icónica que ha sido retomado para movimientos sociales trascendentes como fue el movimiento del 68 como fue el movimiento también del 68 en Francia y así también en Estados Unidos ha sido retomado esta imagen tan fuerte y con toda esta carga de denuncia por los trabajadores del campo de los Estados Unidos que es los activistas cercanos a César Chávez y no solo eso también ha sido retomada en algunos por algunos cineastas como Oscar Méndez y hasta por Steven Spielberg bueno para la denuncia que en sí implica esta obra verdaderamente magistral por otro lado Adolfo Meshach se desempeñó como profesor de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM desde la década de los 50 hasta la década de los 80 una de sus obras murales se encuentra en el Centro Coordinador Indigenista de Tlapa Guerrero con el mural titulado Pasado Presente Futuro realizado bajo la técnica del acrílico así también en el Palacio Legislativo de San Lázaro está su obra Las Constituciones de México grabado en madera de caoba y en la Universidad de Colima sus obras Autonomía Universitaria en mosaico de piedras de colores colimenses sismo 1985 de la Ciudad de México en acrílico y polvo de mármol sobre madera el hombre inventor de sí mismo es grafiado homenaje al trabajo manual es grafiado sobre muro fijo en tabique y el hombre y la mujer en armonía con su universo en mosaico de piedras blancas y negras sobre muro de tabique ha realizado más de 80 exposiciones individuales en todo el mundo y desde 1976 es miembro de la Academia Mexicana de Artes junto con la delegación Coyoacán publicó su libro Adolfo Meshack la impronta de los años ha sido merecedor de varios reconocimientos y medallas de diversas instituciones como el Congreso de la Unión en México en la República Checa en Bulgaria la Casa de las Américas en Cuba en el Festival de la Juventud en Viena en el Centenario del Timbre en México así también ha sido galardonado con varios premios en el Salón de la Plástica Mexicana en el año de 2008 fue abierto el Centro Cultural Meshack en la ciudad de Colima en donde de manera permanente se expone la obra del artista queda con ustedes el maestro Adolfo Meshack buenos días o buenas tardes no sé si son días todavía o es tarde tardecitas agradezco mucho su presencia y también la invitación de la maestra Guadarrama y las autoridades que tuvieron a bien invitarme a este evento agradezco también este la colaboración que ha realizado y la investigación que ha hecho la maestra Patricia Salas sobre mi obra en unas diapositivas que seguramente van a ver ustedes a mí me toca hablar sobre mi experiencia en los muros he hecho murales en acrílico laca automotiva es grafiado cemento cemento coloreado mosaico mexicano grabado en madera acrílico con distintas cargas de piedras piedra pomes y con mármol blanco no me ha tocado hacer fresco el tradicional pues bueno ya ahorita es más difícil es un trabajo seguramente muy hermoso lo aprendí en esmeralda con el maestro Pablo Higgins pero no he tenido este la oportunidad de realizarlo personalmente en los años cuarentas llegaban muchas exposiciones de pintura y gráfica morelia cuando estudiaba la secundaria el muralismo estaba muy presente en mi mundo pues veía constantemente los murales de las hermanas gringos el de mario en el colegio colegio de san nicolás de hidalgo y el de su hermana grace en el museo regional michoacano cuando iba a mi casa de la secundaria después de las de las clases de la secundaria siempre tenía que pasar por san francisco que es un templo y en esa época era un un lugar donde se vendían muchas cosas comida etcétera en era 1937 alguno de los en 1937 algunos de los miembros del ALEAR como Alfredo Salsa Pablo Higgins y Santos Balmori pintaron allí un mural este fue destruido en los años sesentas en mis constantes viajes a Páscuaro siempre visitaba el mural del arquitecto Juan O'Gorman yo ingresé a la Escuela Popular de Bellas Artes de Morelia y allí me la pasé tres o cuatro años pintando y conociendo los primeros secretos de la pintura me fui a México con la intención de ingresar a San Carlos a las clases e ingresé a las clases nocturnas pues tenía que arreglar me la solo para mi estancia y estudios para el siguiente año me pasé a Esmeralda y allí en el taller de José Chávez Morado me dediqué a dibujar desnudo en gran formato como parte de mi educación artística le dediqué mucho tiempo me dediqué mucho tiempo a ver obra mural de los grandes maestros y en libros los murales de los maestros europeos a medias de 1953 me trasladé a Chiapas para hacerme cargo de las ayudas visuales para la educación de los grupos celtales y soltsiles el trabajo era variado pues si hacía dibujo cartel ilustraciones para cartillas bilingües también tuve la oportunidad de realizar algunos carteles de 7 por 9 metros que se colocaban a la orilla de la carretera entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez sabiendo que iban a ubicarse a la intemperie estaban realizados con lacas automotivas y en lámina de zinc soportadas en estructura de madera fue una magnífica oportunidad para ensayar materiales y las formas de gran tamaño pero pasaron muchos años para que verdaderamente tuviera la oportunidad de subirme a los andamios y pintar obras para que fueran vistas por la gente y el pueblo en general esa primera oportunidad me llegó en 1961 al ser invitado junto con otros compañeros del taller de gráfica popular para realizar cada uno un mural efímero para la feria del libro entonces se realizó en la colonia de los doctores en el área que hoy ocupan los tribunales evento que periódicamente se llevaba a cabo en la ciudad de méxico en esa ocasión mi tema fue zapata y villa más tarde en 1964 me cargaron un mural esta vez en la entrada del INE un edificio de avenida revolución por San Ángel el mural de un tamaño chico 5 por 230 está en un bastidor metálico que sobresale al muro y preparado según indicaciones del maestro Luis Nishagua está pintado con pintura acrílica se llama la ayuda del hombre por el hombre por ser esa la función del instituto el tema yo lo propuse y fue aceptado así tanto él como mi interpretación ya estando en esos inicios el arquitecto Ramón Dávila que era el residente de la construcción del conjunto del centro coordinador de la región mixteca nahuatlapaneca en Tlapa Guerrero me propuso que decorara el vestíbulo de la dirección de ese conjunto trabajo que realicé a finales de 64 y principios de 1965 el tema es con la problemática regional y lo llamé pasado presente y futuro está pintado con acrílico sobre un mudo aplanado con mármol y con las especificaciones también de Luis Nisago cuando se estaba construyendo el museo de antropología fui requerido para realizar un grabado de tres por dos metros para la sala purépecha y lo nombré familia purépecha fue elaborado en madera de cedro rojo después me pidieron otro grabado para la sala del noroeste los eris la casa de la de la caguama también elaborado en madera y realizado en cedro rojo me siguieron pidiendo pinturas para ilustrar las costumbres de varios pueblos indígenas del país los cuales yo conocía muy bien por estar trabajando en el instituto indigenista los mixtecos los mijes del papaloapan los tarahumaras todas obras pequeñas y de pequeñas dimensiones que firmé como equipo pues lo realizaba aprovechando lo que mejor sabían hacer mis alumnos de la ENAP que llevé como colaboradores en la década de los setentas pinté un mural para el departamento de laboratorios y actividades tecnológicas en la ciudad de México este mural está pintado con laca automotiva sobre láminas de sin ese departamento de la CEP ocupaba un piso en el mismo edificio donde en 1985 murieron muchas costureras el edificio colapsó ante esta tragedia yo nunca volví a ocuparme del mural pero unos años más tarde una persona que había sido funcionario de la CEP cuando yo lo hice me contactó para decirme que él había rescatado la obra y ha reubicado y a la entrada de una escuela a dos cuadras de la estación del metro San Antonio Bad la maestra Patricia Salas y yo lo restauramos en el año de 1980 el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez me invitó por conducto del maestro Chávez Morado para que realizara un mural para el vestíbulo de la nueva Cámara de Diputados en San Lázaro el tema las constituciones de México tiene varias secciones pero la principal es de 6 metros de alto por 33 de largo y el total del mural 350 metros grabado en el sitio y la madera es cedro rojo o fue cedro rojo la Cámara fue quemada aparentando un accidente para destruir las boletas de la elección de 1988 las boletas quedaron intactas hasta que más tarde las destruyeron por acuerdo del PRI y del PAN en 1986 el entonces rector de la universidad de colima le propuso al maestro jose chávez morado que realizara un mural exterior para conmemorar el aniversario de la autonomía universitaria pero el maestro declinó y me propuso que lo hiciera para lo cual empecé a trabajar de inmediato primero enterarme del tema ir a colima y ponerme de acuerdo con el director de arquitectura de la universidad localizar la ubicación de la obra y decidir con qué material trabajaría decidí que siendo exterior lo mejor era utilizar materiales naturales como las piedras de color así que contacté a la persona que había trabajado con el arquitecto Juan O'Gorman y Chávez Morado el maestro Jorge Vest este compañero pintor y magnífico técnico me dio todas las informaciones que requería para el caso desde donde conseguí algunos colores de piedra fuentes coco en tasco lugar donde llevé a colima varias toneladas de rojo dos tipos de ocres y dos verdes el resto de colores fueron San Juan de Alimas Michoacán y algunos colores y el negro de colima el blanco fue con mármol llevado de Guadalajara este mural autonomía universitario quedó ubicado en frente de la rectoría en un área que tiene otros edificios de la misma universidad y que es principalmente un campo deportivo tiene 240 metros cuadrados y está dividido en tres secciones la primera de 7 por 9 la segunda de 9 por 12 y un prisma triangular de 3 metros por 12 metros de alto el prisma lo resolvió la maestra Patricia Salas cuando se reconstruyó el edificio de la Cámara de Diputados en 1989 90 me llamaron para que lo repusiera pero yo aproveché para hacer otra variación sobre el mismo tema se utilizó madera de caoba y con las mismas dimensiones sufrió algunas modificaciones lo trabajé en módulos y en secciones separadas de 5 por 6 metros y más pequeñas para así facilitar la visualización y elaboración los colaboradores que me ayudaron trabajaron en plataformas individuales con martillos neumáticos y otras herramientas sobre el piso pinté también en 1996 un mural para el centro de estudios de la reforma del estado situado en la romita ciudad de méxico el mural formación del estado mexicano fue realizado con cemento coloreado y acrílicos para este mismo centro realició otro mural pequeño en homenaje al trabajo del salvamento de los que quedaron bajo los escombros en 1997 los maestros José Cura y Calzone que venían de por primera vez a México para conocer las obras de los muralistas mexicanos conocieron en una exposición al maestro Wilchis y platicando con él le pidieron datos de algún muralista que pudiera conocer que pudieran conocer y platicar con él le dieron mis datos y me visitaron en mi estudio allí conocieron a la maestra Salas y platicamos nos invitaron desde luego a corrientes argentina la ciudad de los murales así se llama más tarde también invité yo al pintor Ariosto Otero y ellos aceptaron en este congreso de muralismo yo realicé un ensayo con la técnica del esgrafiado al igual que todos los demás muralistas que estaban dispuestos a compartir sus múltiples experiencias en esa ocasión sólo los tres mexicanos que fuimos tuvimos acceso a muros los demás trabajaron sobre láminas de Triplay al siguiente año al siguiente año 1998 el compañero cura a cargo de el área de cultura de esta misma ciudad organizó un segundo congreso más armado donde volvimos a ser convocados los tres mexicanos y pintando en estructuras hechas en exprofeso para el evento para 30 minutos de distintas partes de América Latina en 99 pintó un mural para el museo de los hermanos José Chávez Morado en Silao Guanajuato la obra está pintada en tela sobre madera y un bastidor metálico en el año 2000 me pidió la comunidad de Santa María Huacatitlán un mural de pequeñas dimensiones denominado tradicional oral allí convoqué a varios pintores de Cuernavaca para que aprendieran la técnica del esgrafiado más tarde fui invitado por la Universidad de Colima a realizar un mural exterior que realicé también con el esgrafiado aquí lo interesante fue la integración de una maquinaria del ingenio azucarero que iban a desechar y se la pedí al rector pues la necesitaba para mi obra esta obra es un homenaje a los trabajadores y fue un ingenio se encuentra en Coquimatlán doné un mural transportable con el tema del sismo de 85 de la Ciudad de México que me querían comprar en San Antonio originalmente era para el metro la Ciudad de México pero por discrepancias con la dirección no se instalaron las obras como parte del homenaje nacional que se hizo en 98 organizado por el museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo apoyado por Bellas Artes con la culta Universidad de Colima el gobierno del estado de Michoacán Mexican Art de Houston Texas en San Antonio Texas y Corpus Christi allí concluyó la la exposición exponiendo el mural y obras gráficas y pictóricas en mi estado michoacán se concretó con una muy completa exposición y el ofrecimiento de pintar un mural en el Palacio Clavijero en el año 2001 en el cubo de las escaleras así como lo hizo la Universidad de Colima esta obra que realicé denominé Montañas de Michoacán está conformado por los grandes que formaron el estado natal mi estado natal el personaje principal está frente a las escalinatas fue muy controvertido el mural y hubo mucha defensa de parte de ciudadanos comunes y corrientes que llegaban a darme su apoyo para que no me bajara de los andamios y dispuestos a defenderlo todo fue hecho conforme a los reglamentos estaba dudoso en aceptar este mural en Morelia pues recién había muerto mi hijo pero hice un esfuerzo y acepté el reto que me ponía la vida este mural causó una gran polémica por otra parte González Galván a ver aquí ya me perdí en este mural causó gran polémica por un lado el arquitecto González Galván que había desnudado la ciudad de Morelia para dejar al descubierto la cantera rosa con la cual fue construida él no respetó otras ideologías y destruyó en Morelia el mural de los años 30 obra de los muralistas del aliar que abordaron su temática de acuerdo a su ideología en 2003 2004 hice un mural para la Universidad de Colima en el campus norte de la facultad de derecho con 45 metros de largo por 9 metros de alto el soporte es un muro curvo que está en un jardín frente a un espacio arquitectónico con dos niveles de salones de clase y oficinas que tienen forma de un en el patio de este está una fuente rectangular en la cual se refleja el mural iluminado por la noche el tema es sobre las leyes a mano las leyes a mano izquierda las antiguas tablas de Amurabi por el lado derecho las leyes de los pueblos indígenas mesoamericanos y al centro una pareja hombre y mujer tomados de la mano el título es el hombre y la mujer en armonía con su universo está realizado en módulos de un metro por un metro con piedra volcánica negra mármol blanco y un poco de cerámica roja muchas gracias de un metro y un metro y un metro y un metro Gracias.